La mentalidad que tenemos nosotros es seguir avanzando lo más lejos posible que se pueda con el equipo. El cuerpo técnico ha venido trabajando en función de que se formó Cacique Venezuela. Todo está en el trabajo, en entrenar cada día con dedicación, fortaleza. Mi nombre es Hendry Savera, 65 kilogramos, y soy Cacique Venezuela. ¡Gracias!